El récord descomunal que tiene Messi en el Balón de Oro, y que parece que nadie podrá quitárselo, y no es el que tenga 8 trofeos de estos. Rodri ganó el premio con 28 años, y la clave del récord es sobre la edad. Desde 2012 nadie gana el Balón de Oro con menos de 25 años. El último en conseguirlo fue Messi en 2011, lo hizo con 24, pero también ganó el del 2010 con 23, y el del 2009 con 22. Y ese es el récord descomunal, es el único jugador en lograr al menos 2 Balones de Oro con menos de 25 años, y él lo hizo 3 veces. Nadie más lo consiguió tanto, Cristiano Ronaldo solo lo hizo una vez, fue en 2008 con 23 años, pero Messi tiene ese récord. Y solo parece que él podría tener alguna posibilidad de igualar esta marca, y su nombre con 17 años es... La media marca.